Y la contaminación nace en el arroyo de la choza, principalmente como más exponente y bueno, estamos a través de la ONG también denunciando para que de alguna forma hagan lo que tienen que hacer, que es poner las plantas de tratamiento como corresponde. Bueno, ¿podés destacar o detallar cuál es la contaminación? ¿Qué es lo que está contaminando lo natural? Eso se ha estudiado con la UNLU, con la Universidad de Luján, la Universidad de Flores y con ingenieros del Museo Bernardino Rivadavia. Se han hecho todos los estudios, los estudios los tienen ellos. Sin embargo, los gobiernos no actúan, si la contaminación avanza. Quien tiene que actuar, sí, correcto, es la ADA, que es el organismo que controla las aguas, y la OPDES a las industrias. Puede separar lo ambiental de lo político. Nosotros lo que estamos reclamando es justicia ambiental. Al reclamar justicia ambiental, reclamamos justicia social. Este río está reconocido como el segundo río más contaminado del país, y uno de los ríos más contaminados a nivel mundial. Entonces, no es poca cosa esta situación. Y estamos acá porque es el lugar básicamente donde comienza nuestro río. Donde en realidad, acá en este sector es el menos contaminado, aunque no lo crean, es el sector con menos contaminación. Después, cuando va avanzando el río, hacia el lado de Partido de San Miguel, Borón, hacia ese sector, es el lugar más contaminado. Donde ya ahí no se encuentra ni siquiera oxígeno presente en el agua. Acá todavía se encuentra, si toman muestras de oxígeno, se encuentra oxígeno. Los vertidos que se pueden identificar, la mayoría son industriales. Tenemos vertidos orgánicos, industriales, inorgánicos, tenemos metales pesados. También hay desechos de residuos domiciliarios, de la gente, ¿no?, que tira sus residuos al río. Pero básicamente lo que a nosotros nos preocupa son los vertidos industriales, que pasan sin tratar. Y que esos son fácilmente identificables. Bueno, nosotros con estudiantes de escuela secundaria, hemos caminado el río y hemos visto, lo vimos, vimos los vertidos directamente. Así que por más que las industrias digan, no estamos contaminando, tratamos los residuos, termina el efluente saliendo directo al río. Parece una pregunta reiterativa, pero ¿en qué afecta, digamos, que haya metales pesados en el agua, que haya este tipo de vertidos? El metal pesado es un contaminante irreversible. Depende del tipo de metal pesado, genera distintos tipos de cáncer. Nosotros tenemos, bueno, más allá del ecosistema, ¿no?, de las especies que viven adentro del ecosistema. Que eso más cacho lo podrá decir, la cantidad de mortandad de peces que ven. Aparte tengamos en cuenta que no solamente la contaminación química, sino la física. Cuando sale un efluente, sale con una temperatura distinta a la temperatura que tiene el río, por lo general, más elevada. Y una modificación de la temperatura en el agua hace que los peces enseguida son muy sensibles a la temperatura. Pueden morir. Y, bueno, la contaminación orgánica lo que hace es aumentar la demanda biológica de oxígeno. Y, bueno, los peces necesitan oxígeno dentro del agua para vivir. También es otra forma de contaminar. Y después, bueno, todas las especies de flora que tenemos alrededor, los pastizales, los animales que también están en la parte de tierra, no solamente en el agua. Y, bueno, nosotros que si nos metemos al río, bueno, queda alergia con cómo podemos salir. Pero sí hay ahí también causas directas a la salud. No en este sector, ya digo, porque no es el sector más contaminado, pero sí en el sector aguas abajo. Recién en la charla que tenían con Valentina, con nuestra compañera, hablaban de lo que es la utilización respetuosa de un espejo de esta magnitud, ¿no? Entonces, por el lado de Merlo pueden entrar los que hacen kayak, ¿sí? Por el lado de Moreno, no. ¿Qué quiero decir? No sé cuál es la regla. Si no hay reglas, bueno, se violan las mismas, se vulneran. Y después tenemos que hablar de los fallecidos que tuvo hace muchísimos años Moreno, entonces, de las causas judiciales. Fíjate que todos los caminos conduyen a no resolver nada. Entonces, está bueno que ustedes vengan a hablar de justicia ambiental y justicia social, y entender cómo es la política. Bueno, sí, ustedes están haciendo una presentación política amplia. No todos los partidos controlan sus territorios, pero el deporte está bien en cualquier lado. Lo que pasa es que, bueno, el Estado tiene que estar más presente para que la gente disfrute de un lugar, disfrute con sus familias, todo lo que pueda, pero el Estado tiene que estar más presente. En ese sentido, lo que me gustaría saber es si se puede explicar por qué. Digo, si nosotros estamos en el Dique Rollero, que se entiende que es como un área protegida, pero no es tan así. Digamos, legalmente, ¿qué concepto, digamos, cómo está englobado este área? Digamos, desde el lado de Merlo, desde el lado de Marcos Paz, digamos, ¿cómo se encuadra? Porque entiendo que el área protegida es solo del lado de Moreno. Ahora se está generando el área protegida en General Rodríguez y, si Dios quiere, en Marcos Paz también. De Merlo mal podría hablar porque lo desconozco. Porque a Merlo le quieren dar un área protegida en otro lugar. Pero si vemos redes del lado de General Rodríguez o de cualquier lado, no podemos no oír, ¿cierto? Lo que pasa es que también es un tema de jurisdicción. Claro, ¿cuál es la jurisdicción? No, no, pero me refiero a lo jurídico, ¿sí? Uno puede hacer un acta o explicarle a alguien que eso no está bien en ninguno de los territorios y, bueno, ¿a qué juzgado le pertenece eso? No sé si soy claro, ¿no? Hidráulica de Provincia, ¿qué papel tiene? Hidráulica tiene que mantener acá el dique y, bueno, y ver el estado general. ¿Y lo mantiene? ¿Lo hace? Ha venido muchas veces. Han venido y han evaluado el estado del dique. Claro. Bueno, ¿quiere agregar algo más? ¿Alguien quiere agregar algo más? La contaminación de las cuencas, los efluentes líquidos a una cuenca que se comparte entre varios territorios, en realidad, como es un efluente líquido, el juzgado que pertenece es el juzgado federal. El juzgado federal puede actuar sobre la cuenca, ¿sí? Porque el juzgado federal puede actuar sobre efluentes gaseosos o líquidos. En este momento estamos actuando con un juzgado federal sobre la contaminación de la cuenca por efluentes puntuales, directamente, en un lugar determinado y ya hay una instancia judicializada a nivel federal. ¡Gracias!